Parra, dale corriente. Po-po-po-po-po en la esquina. Po-po-po-po en la avenida. Po-po-po-po en la esquina. Po-po-po en la avenida. Hay un bobo en la esquina, hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la esquina, hay un bobo en la avenida. Hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo. Hay un bobo en la esquina, hay muertos como tres. D-Cream volando platos, ya tú sabes cómo es. La tanita, lo clavo, el martillo pa' la fianza. El menor que yo te traje está en mi Encanti para entrarse. La bovina, lo bobo, repartiéndose los robos. Que no cual llegó los 20, una vez me dijo un cojo. Las traiciones tienen patas, doble cara y los dos ojos. Te abrazan, te venden y también te dejan solo. Por eso nací solo, muero solo y paro solo. Te canto lo que vivo en el cuarto mientras lloro. Pa' matar la ansiedad, un cachimbo y un maldoro. Uno para mí, pero yo soy para todos. Po-po-po-po-po en la esquina. Po-po-po-po en la avenida. Po-po-po-po-po en la esquina. Po-po-po-po en la avenida. Hay un bobo en la esquina, hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la esquina, hay un bobo en la avenida. Hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo. Po-po-po-po en la avenida que salen sacos de bobo. Si tú no la tienes, los monos te ponen bobo. Si tú no me crees, pregúntale a Berenice. Los bobo que hay con las menores de 15. Hay un bobo, se me tiran los topos. Tuve que salir corriendo y meterme pan de parra. Tire par de pepasos pa' que no me dieran bala. Y todo el mundo corriendo porque yo soy la cabra. Hay un bobo en la esquina, hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la avenida. Hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo. Po-po-po-po en la esquina. Po-po-po-po en la avenida. Po-po-po-po en la esquina. Po-po-po-po en la avenida. Hay un bobo en la esquina, hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la esquina, hay un bobo en la avenida. Hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo. Don K19. El Moreno Premium. El Misionero. Bloque Primario. Parra Produce. Sagitario en el Bloque. Que lo que, que lo que Pateo clean, a default Coco, Angéuri Que comience el juego Ayer no se diga más De verdad, de verdad, Lola La que sabe de los palos, en verdad Don K, ven, saca la jaca Que esta vainadao, corriente, de verdad